¿Qué es la licenciatura en Artes? El año pasado, en la licenciatura en Artes, nos dimos a la tarea de convocar a los padres de familia para que participaran con nosotros y crearan un comité de apoyo, porque tenemos una serie de necesidades en cuestión de la infraestructura. De ahí que nuestro director se comprometiera para que a principios de este año 2020 se generara este concierto con causa. La causa es precisamente fortalecer y apoyar al programa de la licenciatura en Artes en alguna parte de la infraestructura, ya que en breve tendremos la visita de los acreditadores, de la gente que va a venir a revisar precisamente cómo está nuestro programa, cómo trabaja. En ese impulso que el propio señor rector le da a todas estas actividades, no solo a las cuestiones de la ciencia, sino de la cultura y el arte, la rectoría de la universidad estará en la total disposición de colaborar con una iguala a lo que se recabe por los boletos que se venderán. La rectoría de esta universidad nos ha pedido hacerlo del conocimiento de los organizadores Tenemos la grata, la gran responsabilidad de que hoy en el INBA, en Bellas Artes, nos dicen cuántas fechas queremos, cuántas fechas queremos el Palacio de Bellas Artes en este 2020. Hace dos, tres años llegamos solicitando una y ya nos dicen cuántas quieren. ¿Pero por qué? Pues por la calidad, la calidad de nuestros chicos, la calidad que están observando nuestros jóvenes talentos. Tenemos chicos de 28 estados del país. En el siglo pasado, lo tradicional es que alguien quisiera estudiar música, iba al Consejo Nacional de Música, iba a Las Rosas, y en ese siglo nos da mucho gusto que todos los chicos en el país quieran venir a estudiar música para Zacatecas. Los padres de familia hemos estado atentos a las necesidades de nuestros hijos, de la escuela en la que se encuentran. Invitar así a toda la población, a toda la población zacatecana que acudan, a que participen, ya que todo lo que se recabe será, ahora sí que aplicado en su totalidad, a todas las necesidades que tiene la escuela. Entonces, es un súper programa que yo quiero que vaya la gente, que los vean los chicos, que tomen sus nombres, porque va a ser bien, bien difícil que los vamos a apuntar.